La presidenta Vina Aboluarte, acompañada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Otárola, así como por el presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo Vela, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, también está el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio de la Aza, el Contralor General de la República, Nelson Eduardo Shark Yalta, y el defensor del pueblo, José Manuel Gutiérrez Cóndor. Ellos han sostenido una reunión desde las 9 y 30 de esta mañana. Señor presidente del Poder Judicial, señor fiscal de la Nación, señor presidente de la Junta Nacional de Justicia, señor defensor del pueblo, señor premier, señor presidente del Tribunal Constitucional, señor Contralor, señor ministro de Justicia, Gracias por haber asistido a esta convocatoria para la sesión. Luego de dos años que hoy nos hemos reunido nuevamente, aspirando de que de los acuerdos y del trabajo en esa medida, en la línea de tiempo que nos hemos propuesto hoy día, y con las metas a cumplirse, tengamos esa reforma de justicia de acceso a la población, quienes son los que exigen mayor celeridad en los casos que se llevan a cabo dentro de la fiscalía y también dentro del Poder Judicial. Gracias a todos ustedes y gracias a la prensa. Muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego.